...que va a recibir un talón de 180 euros de manos de don Juan Manuel Higuera, gerente del diario Montañeras. ...de su campeona Ángela Rivas, que va a recibir también de don Juan Manuel Higuera, gerente del diario, un talón de 120 euros si se da la prisa a Puerto Prado. Es una brava ya.